Hola, mi nombre es Linda Castañeda, este es el curso del INTEF sobre organizaciones educativas e inteligentes y en este vídeo te voy a hablar sobre espacios para enseñanza del aprendizaje. Desde hace algún tiempo sabemos y ponemos mucho énfasis en que el aprendizaje es un proceso situado, ¿eso qué quiere decir? Que no sucede de la misma manera en cualquier lugar. A ver, no queremos decir que no se pueda aprender en cualquier parte, lo que decimos es que si queremos que se aprenda de una determinada forma y que se favorezcan cierto tipo de aprendizajes, es preciso tener en cuenta el contexto en que pretendemos que se desarrollen esos aprendizajes. El espacio, o mejor, los espacios donde queremos que encuentren su lugar las experiencias de enseñanza y aprendizaje de nuestras escuelas son inmensamente importantes y precisamente las tecnologías digitales han supuesto retos y oportunidades para repensar los espacios de aprendizaje en nuestras organizaciones educativas. Lo primero que han hecho las tecnologías ha sido abrir ese otro espacio, el tercer entorno, como diría Echevarría. Existe gran variedad de acciones que no llevamos a cabo en nuestro espacio presencial, sino que las llevamos a cabo virtualmente, en red, en internet. Es importante reparar en que cuando nos referimos nosotros no decimos real, porque no se trata de que haya un espacio real y otro que no lo es. Ambos, físico y digital, son espacios reales. Lo que hacemos en ambos contextos espaciales puede ser tan real como queramos y tiene consecuencias muy importantes en la vida y el aprendizaje de los demás. Pero analicemos un poco más de cerca cómo afecta la tecnología a nuestros espacios. La influencia de la tecnología en los espacios virtuales es obvia. Gracias a las tecnologías estos espacios son posibles. Los medios digitales nos permiten tener acceso a un vasto espacio de relación con información y con otras personas que enriquece el entorno de enseñanza y aprendizaje de nuestros centros educativos. Y decimos que enriquece porque, aunque en nuestra organización no haga nada para incluirlos, los medios digitales están en todas partes. Todos los miembros de nuestra comunidad educativa viven parte de su vida en esos espacios y su influencia se deja sentir en todas las actividades que llevamos a cabo, incluidas aquellas que tienen que ver, por supuesto, con el centro. Pero además, gracias a esos nuevos lugares, el centro educativo puede plantearse la organización de espacios institucionales concretos que saquen provecho de las tecnologías y que mejoren la experiencia de aprendizaje de sus miembros. Hablamos, por ejemplo, de espacios públicos como la web del centro o los blogs de aula, pasando por espacios de uso interno un poco más restringido como los entornos digitales de aprendizaje o los repositorios de material docente o una red social para los miembros de una comunidad educativa o canales de información y comunicación o el uso conjunto de espacios que ofrezcan otras instituciones o compañías, etc. y así asegurar la usabilidad y accesibilidad de todos esos espacios. Debemos aprovechar los medios digitales como nosotros, como institución, para ampliar nuestro centro, para dotarlos de otros espacios que enriquezcan la experiencia de aprendizaje de los miembros de la comunidad escolar. En este mismo sentido, pero en un aspecto mucho más físico, algunos de los cambios propiciados por las tecnologías en los elementos del currículum implican necesariamente la conversión de los espacios físicos en espacios enriquecidos o en tecnología. Es preciso diseñar, reorganizar y mantener esos nuevos espacios donde la tecnología configura parte de los recursos disponibles de una forma adecuada. Así, incluir en la organización una estrategia de dotación y mantenimiento de recursos tecnológicos que puedan usarse en los espacios del centro, siempre en la medida, obviamente, de las posibilidades que siempre son restrictivas y que permitan poner en marcha las estrategias de las que hemos hablado es una prioridad o debería ser una prioridad en una institución educativa digitalmente competente. Finalmente, la existencia misma de las tecnologías y su uso por parte de los miembros de la comunidad educativa obligan a modificar y volver a pensar en cómo son los espacios escolares físicos que ya tenemos, los ya existentes, y cómo se relacionan con la tecnología, cuántos enchufes tienen, cómo llega la señal de internet, si trabajamos sin cables o no... De esta forma, es posible reconsiderar y reorganizar nuestros espacios para aprovechar las posibilidades que la tecnología da a nuestras instituciones y así fomentar pedagogías activas en los centros educativos. Gracias por ver el video.